¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo de lecturas de historias de cuentos de fábulas de Skyrim. En este caso, hoy, tenemos antecedentes de la ley Duemer. Y continuamos. Este libro es un relato histórico del desarrollo de las leyes y costumbres Duemer. Desde sus raíces, la cultura de los altos elfos. Por lo que he visto y he sido capaz de estudiar a lo que respecta al desarrollo de la costumbre de las tribus Bosmer, considero que es comparable a todos los efectos al desarrollo de las leyes de los Altmer. La responsabilidad legal inicial que se limitaba a una renuncia que, como sucedió en Estivalia, acabó convirtiéndose en compensación. ¿Y en qué influye eso en el estudio de las leyes actuales? En lo que respeta a la influencia de la ley Almer sobre la nuestra, en especial en cuestiones de maestros y sirvientes, las pruebas de dicha influencia son recurrentes en cada sentencia recogida a lo largo de los últimos 500 años. Como ya afirmábamos, a un día de hoy seguimos repitiendo los razonamientos de los magistrados Almer, por vacuos que sean. Y ahora demostraré rápidamente cómo pueden seguirse las costumbres de los Almer en los tribunales de los Duemer. En las leyes de guardia de Carnda, PD 1180, se recoge Si alguien propiedad de otra persona mata a alguien de su propiedad, el dueño deberá pagar a los asociados con tres instrumentos de buena factura y el caber del esclavo. Hay muchas otras citas similares. El mismo principio se hace extensivo al caso de un centurión, en el que se mate a un hombre. Si en un lugar común de trabajo, un hombre muere a manos de un animunculi, los asociados del asesinado podrán desmontar el animunculi. Animunculi. Madre mía con la palabra. Los asociados del asesinado podrán desmontar el animunculi y reclamar sus piezas dentro de un plazo de 30 días. Resulta instructivo comprar lo que menciona Dark, vale, sería comparar, entiendo. Resulta instructivo comparar lo que menciona Dark en lo respectivo a las duras bestias de los bosques de Tengmar. Si un argoñano matase a un gato de las ciénagas, su familia caerá en desgracia hasta que respondan con la muerte del argoñano u otro desde su casta. Más aún, si un gato de las ciénagas muriese al caer de un árbol, sus familiares se vengarán del árbol desarraigándolo, quebrando sus ramas y lanzándolas a los confines del bosque. Bueno, gente, aquí se ha terminado esta lectura de las leyes de los Duemers. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!